El video de doble bobina, porque está buenísimo, aparte tiene 12.000 vistas y un montón de gente que no es mía, o sea, de salir al mundo, ¿viste? Como tirarte en medio del océano a que te achuren o que alguien diga qué bueno. Y la verdad que tiene 12.000 vistas, un montón de comentarios súper positivos y qué sé yo. Y hace mucho que no entraba a ver, digo, voy a ver y encontré un hater ahí diciendo que yo no puedo explicar nada, que no se me entiende nada, que yo no sirvo para enseñar nada. Una cosa así. Y nada, ¿viste? Y es eso, ¿no? No hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Que como dice Seth Godin, el otro no sabe lo que yo sé, el otro no piensa lo que yo pienso, el otro no ve el mundo como yo lo veo, cada cual tiene un ruido distinto en su cabeza. Entonces, no te tenés que comer ninguna de las dos cosas. Vos no te tenés que comer que las cosas son como te la dice tu fan, ni las cosas son mucho menos como te la dice tu hater. Cuando hablábamos al principio, yo dije, ¿puede que no le guste a nadie lo que haces? Sí. Sí. Y bueno, seguí haciendo cosas hasta que le guste a más personas. Pero siempre va a estar el otro que te ve, pero diametralmente opuesto. Es una persona que no sirve para explicar nada. No le puedo enseñar nada a nadie, básicamente. Porque te vas por las ramas, porque no sabes explicar. Ok. ¿Está bien? Buen día, Maricel. Otra miembra del canal. Salud. Buen día, buen mate. ¿Cómo andás? ¡Gilda! ¡Hola, Gilda! ¿Todavía hay gente que putea en la red? No, todavía va a haber más. Oye, estoy con las canciones. Se me vino así a la mente. Voy a hacer una que dice I love the haters. Como un jingle. I love the haters. Es así. Es parte. Es parte. Es como ladran Sancho. No. ¿No? Preocúpate si no hay ni un hater. El hater vive de hatear. Es así. Está resentido. Está mal con la vida. Y va por las redes dejando su vaca. Es así. Es el hater. Es como un espécimen. Es como un espécimen. ¡Gracias!